Desde la FSP hemos de continuar cumpliendo y desarrollando esas señas de identidad que son la marca de la Unión General de Trabajadores. Valores como el sindicalismo de clase, de la izquierda democrática, de lo público y lo colectivo entre los ciudadanos. Frente a este clima de repliegue hacia la privatización de los bienes comunes, el individualismo, el salvese quien pueda y los proyectos sindicales de marketing meramente oportunistas. Creo sinceramente que tenemos condiciones para hacerlo bien. Vinimos unidos y salimos unidos de este Congreso. Contamos con una identidad, ideología y valores muy claros que presiden y orientan nuestras actuaciones y nuestros compromisos éticos. Los valores de la libertad, la democracia, la igualdad, la solidaridad, la justicia social que nos caracterizan tienen sin duda una estrategia de muy largo recorrido. Este Congreso, como no puede ser de otra manera, ha tomado las resoluciones que van a permitir enfrentar en los próximos años la lucha para derogar, para restituir a los empleados y empleadas públicas las consecuencias de la política económica que nos han impuesto en los últimos tres años. Y lo ha hecho muy bien, porque conoce bien el problema, pero hoy el momento del sindicato también es de mirar hacia lo dentro del sindicato. Debemos, debemos de fortalecer nuestras estructuras, debemos desarrollarlas plenamente para que éstas iban más y mejor en la defensa de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, que nos permitan llegar más y mejor a todos los centros de trabajo y a todas las empresas. Para que eso además sirva para que los trabajadores se identifiquen más y más intensamente con el sindicato. Pues bien, yo creo que una de las tareas importantes que vamos a tener que acometer es esa. Revisar sin temor y sin temores cuál es la mejor herramienta. Y debemos de entrar también en un proceso también muy serio y profundo, en un proceso fundacional de esas estructuras a nivel confederal. No, somos los más comprometidos porque somos más. Eso sí, que este sindicato, que la Unión General, es subvaluante. El único que tiene, por eso estamos llamados, a revitalizar ese proyecto. Y lo hacemos como se hace en los congresos, en los congresos de la Unión General de Trabajadores. No para vernos y reforzar nuestros sentimientos que también, sino para construir sobre todo el pensamiento colectivo.